La chica va llorando junto con su mamá Ellas van caminando, va una pequeña atrás La chica está casada con un tirano cruel Golpes y bofetadas, ella no quiere a él Y eso me parte el alma, no me deja comer Yo ya perdí la calma, voy a pelear con él La chica está en peligro y su niña también Saben que yo la quiero, vámonos en el tren Ya tengo una casita cerca del manantial Ya no llores mi vida, ya deja el animal Me casaré contigo, te llevaré al altar Viviremos tranquilos, lejos del animal Ya vino tu rescate, él no se va a reír Mira traigo un mecate, ya no te hará sufrir Hazlo por tu niñita y por tu bienestar Por la gran alegría y nuestra felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!